El futuro es eléctrico, por ello Harley Davidson está atravesando una interesante reestructura y cambio de mentalidad. Tras décadas de ser sinónimo del estilo de vida americano, lleno de ruido y potencia, este año han puesto la mirada en la electrificación y una nueva generación de consumidores que se aleja de todo lo que promovía el legendario fabricante estadounidense de motocicletas. No hace ruido ni vibra. El primer ejemplo de esto ya lo vimos el año pasado con la LifeWire, su primera motocicleta 100% eléctrica, con una batería que permite un desempeño de 235 kilómetros en entornos urbanos y 142 kilómetros en autopistas. Por primera vez un modelo de la marca está equipada con diferentes modos de conducción y desde la forma muscular del motor hasta su agresiva presencia, ofrece todo el icónico aspecto que uno espera de una moto destinada a usarse en carretera. Además está equipada con el servicio HD Connect de Harley Davidson, con el que podemos ver toda la información relativa a la moto en nuestro smartphone. También en agosto del año pasado lanzaron las primeras bicicletas eléctricas de su historia, centradas para que sean usadas por los niños, con velocidades de hasta 14,5 kilómetros por hora. Llevan por nombre Iron E12 y Iron E16. Y la única diferencia es el tamaño, ya que la primera es para pequeños de entre 3 y 5 años, mientras que la segunda es para los niños de entre 5 y 7 años. Ambas integran el mismo motor eléctrico y potencia, de los cuales no se han dado a conocer los detalles técnicos. Con una batería de iones de litio extraíble y recargable, que ofrece entre 30 y 60 minutos de conducción, ambas cuentan con tres modos de potencia, entrenamiento, estándar y avanzado, que van de los 8 a los 14,5 kilómetros por hora de velocidad máxima. Pero se puede configurar una velocidad límite para cualquiera de los tres modos. Al tratarse de un producto de Harley, los acabados y materiales han sido pensados para uso rudo y la seguridad de los niños, por lo que están ensambladas con materiales de aluminio y de acero. La Iron E12 tiene un precio de 649 dólares, mientras que la Iron E16 cuesta 699 dólares. Y previamente, en la edición del año pasado de los X Games de Aspen, dedicado a los deportes extremos en Colorado, el fabricante de las grandes motocicletas de carrera, mostró dos prototipos eléctricos que se alejaban mucho de su concepto tradicional, porque van dirigidas para su uso en la ciudad o divertirse en el campo, y que estarían disponibles entre el 2021 y 2022. De ambas, se mostraron hace poco los que serían sus conceptos finales. Muy ligeros y fáciles de manejar, estos dos prototipos sin caja de cambios y embrague son radicalmente diferentes entre ellos. El primero muestra un aspecto deportivo de media potencia, basado en las motocicletas de cross y las bicicletas de descenso, con un uso preeminentemente lúdico. Harley Davidson no ha ofrecido ningún detalle sobre el motor y su potencia, pero por cómo se comportaron sobre la nieve cuando fue presentado este prototipo, hace suponer que cuenta con un motor más potente que el de una bicicleta eléctrica normal y corriente. Su concepto de scooter eléctrico presenta una imagen mucho más urbana y que recuerda, con su diseño futurista, a sus míticas motos de carretera, sobre todo en la parte delantera, con un manubrio muy alto y una posición muy erguida del piloto. El resto del vehículo sorprende por el minimalismo de su estructura y por el gran compartimento en la parte baja del marco. Al parecer, su motor es más potente al de la moto de cross, pero no hay ninguna especificación final en cuanto a velocidad, potencia y desempeño. Estos dos modelos conceptuales son una prueba positiva del agresivo plan de reestructuración de Harley Davidson, conocido como More Roads, que está comprometido en crear una completa gama de vehículos eléctricos de dos ruedas, diseñados para situar a la legendaria compañía como líder en la movilidad eléctrica en los próximos años y que inspire a nuevos moteros con nuevas formas de utilizar estos vehículos.